No nos dejamos llevar por idealismos ideológicos. Dejar la presidencia del Partido Morado va a ser más pronto de lo que muchos creen, porque justamente lo que necesitamos es que otras personas también tengan esas experiencias y conduzcan a un partido. Si no gana la elección, no veremos una tercera presentación de Julio Guzmán a la presidencia de la República. Dejemos que las etapas terminen para a partir de ahí tomar decisiones. Ahorita estamos en una campaña electoral. Quiero reconocer que no conozco en detalle la ley, pero sí el concepto y sí lo grave que eso supone cuando está en manos malas o cuando estamos en circunstancias complejas. Efectivamente, vamos a revisar también esa ley. Las leyes deben de seguir una secuencia, una progresividad. Y por esa razón que nosotros empezamos por el aborto, en casos de violación y también en donde la vida de la mujer está en riesgo. Pero, obviamente, conforme esta discusión se dé en el Congreso, en la sociedad civil, lo que nosotros buscamos es que al final los derechos de todos sean protegidos y entre ellos los derechos de la mujer para decidir sobre su cuerpo. Para serte sincero y claro, en el partido no hemos iniciado una discusión sobre el tema. No ha habido ningún debate ni ningún espacio en el que lo hayamos hecho. En este momento de crisis, la verdad es que aumentar impuestos a cualquiera no es lo más recomendable. No, eso no está en nuestra agenda. Lo único que tenemos es el uso medicinal del cannabis. No, eso no está en nuestra agenda.